No, hace mucho tiempo atrás hablar de David Chiriqui era hablar de un lugar tranquilo, pacífico, para ir a pasar la vienda y se movía uno a tierras altas, boquete. Pero, recientemente hemos visto como la violencia, los crímenes se están apoderando de David Chiriqui y del sector también. Está con nosotros esta mañana el diputado Florentino Tino Ábrego, del partido panameñista, circuito 4-1, para hablar sobre este tema. Buenos días, diputado, bienvenido. Buenos días, gracias, Iván. ¿Qué está pasando en David Chiriqui? ¿Por qué este incremento en la violencia que realmente tiene a todo el país sorprendido? A chiricanos y no chiricanos. Sí, es lamentable. Desafortunadamente estamos viviendo unos días donde la violencia se ha incrementado en menos de 15 días. Han ocurrido alrededor de 5 asesinatos y eso es preocupante. ¿A qué se atribuye esto? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es un llamado a las autoridades y a los estamentos de seguridad para pedirles un pie de fuerza para reforzar la seguridad. En David, nuestra ciudad, siempre se ha respirado un ambiente de paz y de tranquilidad. Y lo que nosotros estamos llamando es a esa tranquilidad y a esa paz que debe ser proporcionada por los estamentos de seguridad y las autoridades locales que tenemos. ¿Hay poca vigilancia en las calles, en David? Consideramos que es necesario reforzar el pie de fuerza. Por lo menos necesitamos alrededor de 150 nuevas unidades y que el plan de barrios seguros entre a ciertas áreas donde no está presente. ¿Es esto algo viable? ¿Se está ya tramitando? ¿Hay una respuesta del gobierno? Sí, nosotros hemos hecho las conversaciones necesarias y hemos encontrado respuesta. Y quiero agradecer públicamente al ministro de seguridad, toda vez que está muy anuente a la situación que se está desarrollando en nuestra ciudad. Y él, de hecho, va para la provincia en próximos días porque esto es una situación que hay que atacar. ¿No iba a estar hoy el ministro Aguilera? Mañana miércoles. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Va a estar por allá. Sí. ¿El motivo de su visita específicamente? ¿Qué va a ser? Precisamente por la situación que se está viviendo para conversaciones distintas que él tiene en su agenda y consideramos que es oportuno y pues exhortamos a la ciudadanía que se mantenga con calma y que nosotros estamos haciendo lo necesario para que se corrijan dichas situaciones. Ahora, sabemos entonces que se está solicitando el incremento del pie de fuerza, más vigilancia en las calles, pero ¿qué ha provocado el incremento de la violencia, de los crímenes? Es gente que ha llegado de afuera para delinquir en David, son pandilleros locales, hay de todo un poco. ¿Qué explicación nos tiene? Bueno, en realidad se están haciendo las investigaciones. No estoy en una labor de investigación. En este momento hay que buscar las causas. Ajá. Hay muchas causas y quizás muchas de las cuales son falta de oportunidades. Entonces el programa de barrios seguros creo que es muy oportuno. Toda vez que ese programa brinda oportunidades, permite a personas que se reinserten en el programa y busquen un buen camino. Entonces consideramos que además de reforzar el pie de fuerza, también es necesario el programa de barrios seguros que está muy bien llevado por el Ministerio de Seguridad. Ahora, hay quejas. Yo la verdad pues escucho a algunas personas decir que el barrio seguros le da dinero a estos pandilleros y que no se fiscaliza. ¿Qué hacen con este dinero? ¿A dónde van? ¿A dónde llega ese dinero? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Qué información maneja usted? Bueno, desde el punto de vista de muchas personas también es positivo. Toda vez les cito un ejemplo. Este programa permite a las personas que en su momento no estaban en un buen sendero estudiar, capacitarse en carreras técnicas. A la postre, estas personas después que culminan sus estudios van a poder reinsertarse a la ciudadanía, a la sociedad y trabajar de lo que aprendieron. Entonces este programa no va a resolver todo de una sola vez. Es un proceso. Y estas personas que toman la decisión gracias a este programa, en su momento ya van a dejar los malos pasos porque van a tener una forma de vivir a través de lo que aprendieron en carreras técnicas. Ahora, evidentemente, y usted lo acaba de decir, va a tomar algún tiempo. Es solo uno de los pasos que deben tomarse para contrarrestar la violencia. Sí, definitivamente, porque el que insiste en delinquir debe caerle el peso de la ley. Hablemos del estadio Kenny Serracín. ¿Qué está pasando con el estadio Kenny Serracín? Bueno, eso es una noticia muy positiva y quiero agradecer a la administración hoy liderizada por el presidente de la República, toda vez que será una realidad el estadio Kenny Serracín en esta administración. Para ese proyecto, el pasado 7 de septiembre se dio la apertura de sobres, un acto público donde existió cuatro empresas oferentes. Hay que esperar que tengamos la adjudicación para una de las empresas que la Comisión Evaluadora adjudica a la empresa ganadora y posteriormente se hará un totalmente nuevo estadio, como merecen los chiricanos y los peloteros de nuestra provincia, alrededor de 16 millones de dólares va a ser ese estadio y consideramos que nuestra provincia se lo merece, que es una cuna de campeones. Este tema de la adjudicación y los sobres, ¿no se han abierto los sobres todavía? Sí, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Esto fue un acto totalmente transparente, no hubo ningún tipo de anomalía, porque escuchamos en algún momento quejas del diputado Fanovich, que no le permitieron acceso al salón donde se iba a realizar esta ceremonia, posteriormente creo que las aguas volvieron a su cauce, pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? Eso fue un acto totalmente público, muchos diputados de la provincia chiricana estuvimos presentes, no sé qué pudo haber pasado con la persona que usted señala, pero en lo que respecta a nosotros todos estamos conscientes de que fue un acto totalmente transparente, público y todo aquel que quería participar podía participar. Diputado, háblame un poco más de esta remodelación. Yo me imagino que habrá mucha alegría y mucha expectativa ante la construcción de un nuevo estadio para el equipo campeón, Chiriquí, de la mayor en este caso, y que en los últimos años Chiriquí, en las últimas décadas, se ha convertido en una potencia desbolista. ¿Dónde van a jugar entonces si este estadio entra en una etapa de remodelación? Porque ya viene, ya nos estamos acercando a la temporada en que empiezan la juvenil, local, provincial, etcétera, hasta llegar al nacional viene la mayor. Todos estos equipos entonces, ¿dónde jugarían? Claro, hay que buscar alternativas, hay estadios donde podríamos jugar. Obviamente, mientras que se va a desarrollar la construcción, tenemos que buscar un estadio alterno. Pero ya esa labor no quiero adelantarla en este momento, toda vez que la persona idónea para darnos esa respuesta es el director de PAN Deportes, Bot Arango. ¿Opciones, por lo menos? ¿Qué opciones podría haber? Claro, las opciones son, por ejemplo... Hay estadios colindantes al área de David, ¿no? Hay un estadio que tiene condiciones bastante buenas en Boquete. Hay otro estadio, el que utiliza la selección chiricana del área del occidente. Ok. Es decir, que hay opciones... ¿Ese sería en Puerto Armuelles? Es correcto. Ok, o sea... Pero todavía no se ha definido. Cuando ya tengamos esa respuesta en concreto, con mucho gusto... Y en cuanto al tema de la misma estructura del estadio, ¿qué tipo de estadio sería? ¿Qué modelo se ha utilizado? Bueno, el modelo... ¿O se va a utilizar? Se va a utilizar un modelo que reúne las condiciones propicias que exige la Liga Mayor de Béisbol americana. Es decir, que va a tener un diseño, construcción con todos los requerimientos exigidos para el bienestar del pelotero y para comodidad, tanto de la fanaticada. Diputado, finalmente hábleme un poco sobre el tema de la descentralización que empezó ayer el debate en la Asamblea y esto está bastante caliente el tema, ¿no? Bueno, es un tema que realmente a todos los que consideramos que debe existir una justicia social, como es lo que es el norte nuestro, el pensamiento, lo ideal para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, por ejemplo, la descentralización dará respuesta a ese clamor de nuestra población. ¿Usted apoya la descentralización? Definitivamente. Ya llegó el proyecto, ya está en la comisión correspondiente de asuntos municipales, se le harán mejoras al proyecto. ¿Hay que mejorarlo? ¿Hay que hacerle adecuaciones? Definitivamente. Todo proyecto necesita análisis, estudio y dichas mejoras que tal vez sufra en ese proceso. Considero que a la postre van a llenar ese clamor de la ciudadanía y vamos a dar respuesta, porque fortaleciendo los gobiernos locales, nuestra gente estará bien. Una de las principales detractoras de este proyecto es la diputada Zulay Rodríguez del Partido Revolucionario Democrático y ella se enfoca básicamente en el tema de los avalúos de las propiedades que se van a incrementar. Personas que hoy día pagan en función de, por dar un ejemplo, 30 mil, 40 mil, terminarían pagando impuestos sobre una casa que sería avaluada en 100 mil, 150, 200, no sé, dependiendo. Pues esa es su opinión y la respetamos. ¿No es así? Yo no soy de ese criterio, yo difiero con cualquier persona o cualquier diputado que piense de esa forma. Yo siento de que realmente el criterio y el propósito de la descentralización es, como le dije al inicio, fortalecer los gobiernos locales para dar respuesta a nuestra gente y eso denota una justicia social que es el espíritu que queremos. ¿Pero no hay entonces una parte de la ley que toca el tema de los avalúos de las propiedades y que las incrementa? A mi manera de ver, no. Sería una forma de distraer la atención. Ok, bueno, entonces vamos a esperar realmente al final a ver a qué conclusión se llega y que la población pues tenga en sus manos la decisión de ver, por lo menos, ¿no? Si realmente afecta o beneficia.